Bienvenidos a un nuevo vídeo de Auvista. Hoy os presentamos algo especial, son los ampliadores Vittori, que por fin los tenemos aquí en Auvista. Los configuradores son los de boutique, hechos a mano en Inglaterra, con componentes de primera división, con componentes como en niveles caminos. Tenemos dos modelos que os vamos a presentar. Este es el VL, que es el cabezal de 50W, con su pantalla correspondiente de los 12x20x30, y este, como decir, es el V10 Baron, que es un ampliador de 10W. Bueno, empezaremos por lo que sería el cabezal de 50W, con dos canales, litio y saturador. Lo que sí compartes es la misma ecualización, lo que pasa es que aquí tenéis control de ganancia de litio y ganancia de la gestión de override. Y también, lógicamente, un volumen de override y un volumen de litio. Y reverb, otro de reverb independiente también para canal de litio y canal de override. Luego, otra cosa interesante, es la gestión de potencia. En la versión de high, tendríamos los 50W totales de la ampliador de entrega, y en opción low, serían los 15W. Pero también es interesante a nivel para tocar en casa, o para temas de estudio, para poder apretar un poquito más de amplificado. un poco más de ampliador. un poco más de ampliador. un poco más de ampliador. Un momento. ¡Gracias! 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 Y para acabar, bueno, un comentario. Ahora mismo el usuario principal, o que está haciendo más demos de la marca, y los que llevan en directo, es GutiGobben. Por lo que os lo conocéis todos, precisamente es por Inaudisa, en cuanto a las guitarras tú. Y bueno, nada, simplemente os esperamos para que los vengan a probar, pues seguro que os encantarán. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!